Hola, en estos videos vamos a trabajar en LibreOffice Base, que es una herramienta para realizar bases de datos. Por lo que vamos a abrir LibreOffice y abrir base de datos de Base, en el cual vamos a seleccionar crear una nueva base de datos, seleccionamos Siguiente y Finalizar. Escogemos el lugar donde queremos guardar la base de datos y le podemos poner la 1 con su carné. Se nos abre la siguiente interfaz. En esta interfaz tenemos un menú en la parte izquierda que consta de Tablas, Consultas, Formularios e Informes. Vamos a hacer una pequeña introducción antes de continuar con el programa a las bases de datos. Una base de datos es una especie de programa que nos permite introducir datos, almacenarlos, recuperar información y procesar los datos. Este programa es manejado por algo que se llama el manejador de la base de datos, que en este caso sería LibreOffice Base. En sí, una base de datos es el conjunto de todos los datos que tenemos en el programa. En la estructura principal de una base de datos se llama Tabla, que es donde se almacena la información. Es algo similar a una hoja de Excel. Podríamos pensarlo, por ejemplo, como a fin de cuentas un documento en el que puedo tener columnas y guardar la información en esas columnas. Solo que esa información en estas columnas no se debe repetir. Por ejemplo, no debería tener dos personas repetidas, ya que esto es una inconsistencia. Debería solo haber una fila que represente una persona. Para ello vamos a definir algo como una llave primaria. Una llave primaria, que en este caso sería la cédula, será una especie de celda, una especie de campo, el cual no puede repetirse en dos filas. Por ejemplo, puede haber otro Diego Quirós. Sin embargo, no pueden, el sistema no nos va a dejar tener dos cédulas iguales. Tienen que ser diferentes. Como mencionamos un poco, las tablas son lo que conforman la base de datos. Cada tabla está formada por diferentes columnas que representan la información. Cada fila es un dato de la información y existe una llave primaria que no se puede repetir. Es un código único, ya sea cédula, número de tienda, número de factura, que nos hace diferente cada una de esas filas. A diferencia, por ejemplo, de una tabla en Excel, cuyos datos están simplemente escritos como texto y no tienen ninguna relación, en las bases de datos existe algo que nos va a permitir relacionar diferentes tablas. Por ejemplo, yo podría tener una tabla autos y tener una placa y poder relacionar que el dueño de este auto que tiene esta placa es esta persona de acá. Eso se llama una relación. Y vamos a iniciar entonces, en este caso, haciendo los primeros puntos que ya habíamos hecho, que es crear y hacer la base de datos. Y vamos a continuar creando una tabla. Para ello vamos a venir a tablas, luego a crear una tabla en modo de diseño. y se nos abre este pop-up menu, esta ventana emergente, en el cual vamos a poder crear nuestra primera tabla. La primera tabla que vamos a crear estará basada en lo siguiente, doctor y paciente. Por lo que vamos a iniciar haciendo una tabla doctor. Para ello, voy a introducir los nombres de las columnas, que será la información que va a tener esa tabla. En este caso iniciaría con número de doctor, que podemos pensarlo como un código que da el colegio de médicos, el nombre del doctor, el apellido y la especialidad. De forma similar a la hoja de cálculo en el cual las celdas tienen un tipo, las diferentes columnas de esta base de datos deben tener un tipo. En este caso, doctor va a ser un número entero y tanto el nombre, el apellido y la especialidad serán textos. Ocupo definir la llave primaria, ese código que no se tiene que repetir en ninguna fila y ese será el número de doctor. Para ello, daré clic derecho y marcaré clave primaria. Voy a salvar la tabla, me pide el nombre de la tabla y la voy a llamar tabla doctor. Daré clic en aceptar y cerraré. Ahora vemos cómo se acaba de crear una tabla doctor. doctor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!